La angelita, la chiquis, la surrela y la atrevida, la desmadrosa y la famosa Kaylee, sí señor. Vamos a bailar, se llama Jamás, pero jamás te olvidaré. Pueden pasar tres mil años, pueden besarte a otros labios, pero nunca, nunca te olvidaré, líder de todas las máquinas, pero nunca te olvidaré. Y esto es en la memoria de Toribia Díaz y de Mónica Enrique. Vamos a bailar para diseños, mi compadre, un tema nuevo, disco exclusivo, y se lo vamos a dedicar en especial a diseños Rigo González, la gente que nos hizo llegar ese numerito. Vamos a bailar, se llama... Líder de todas las máquinas. Pasar tres mil años, de besarte a otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Un saludo para Giovanna, hasta Chalpa. Y esto es en la memoria de Toribia Díaz. Hasta el cielo, nunca las olvidaré. Nunca, nunca te olvidaré. Es una de diseños Rigo González, en Tlahuapa Guerrero. Luzes románticas y se nieve allí. El líder de todas las máquinas. Muchos no quieren desaparecer. Pasar tres mil años, pero eso nunca va a pasar. Y esta noche, nuestros labios, siempre vamos a crecer y crecer, pero nunca te olvidaré. Somos Rigo 13, pero nunca te olvidaré. Y esta noche, fantástico, ramita y chicanos bailan. Morirme mañana. Y sepa que así su reino, son lindos o azules. Sin día. Y tiene cagahua después. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Un lápiz y puta no puedo escribir. Memoria. Yo sin tu amor no puedo vivir. Robarme tu historia. Maribel. Pero nunca te olvidaré. Hoy te paro de tu niño el chuchín. Pero nunca te olvidaré. Y te amo. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mía? Saludos para mi único amor. ¿Cómo olvidar que? Angelina. Hoy de tu chamaco el famoso Chiriquín. Amor destroyer, huishapase. Saludos para el líder de todas las máquinas. ¿Cómo olvidar que volabas? Somos Rigo 13, fantástico. Y tiene cagahua después. Vas que a vivir más que nada. Y una más. En Chiriquín. De Rosa Rosa se forma un ramo. En Chiriquín. Si con esto. ¿Qué quiero decirte? Ernesto. Y te amo. A esta noche mi niña Wendy. Hoy. Y de parte de tu sureño con mucho amor de suena más. Amor de la 13. Feliz. Ya acabo aquí. Héctor. Y de la noche sueleño 13. Ese es un lindo diabólico soñador. La voz. Y se esquipe. Nunca te olvidaré. Y se esitano master rico. Pero nunca te oí. Y se es tribal el famoso destroyer. Y si ch arguably. Y el canelo. Toda la raza loca Que me quiere Saca esta huacanese Pero nunca te las mataré Sabes que nunca te olvidaré Pero nunca, nunca Con risa Y que si el lugar vio Haga tu mirada Y que el mar tiburón Como olvidar que reza Sobos rey de tres en los cachincones Para que no te mal Y que son ese chaval Como olvidar tus lumburas Hoy día 21 de agosto Tuviste que llegara mi vida Mi niña hermosa Hoy quiero decir que Angélica Vas que a vivir más Eres la niña más hermosa Hoy de parte de tu chulito Esto es para publicidades el chino Allá en el Bronx, Nueva York Esta noche el famoso payasín Una más Y se peló güeyo malota Y el malandro El chui y el chucky blé Su reño se dice El líder de todas las máquinas Reñar a tu chicas A ver si el fuego se sabe En Trust Yo creo que ahí es Esto es paraavT